Hace cuatro años, esta joven preciosa Carolina Artídez fue asesinada por un escuadrón de la muerte de la policía. Hoy, día 4 de febrero del año 2009, la familia se ha reunido acá en su casa de los Minas para hacerle un abrazo. Cuatro años después, usted que él la mata. ¿Qué podemos decir? ¿Usted ha hecho justicia? ¿Que me la mataron? ¿Están presos? Aquí, con la policía no se puede. Un fiscal me llama frente a frente en su oficina y me dice que yo tengo que aceptar que fue una confusión de la policía y que si fuera policía, yo tengo que dejarlo así. Aún cuatro años después, yo tengo el rastro de quienes estuvieron presentes en el homicidio de mi hija. ¿Tú podrías describir, según tú recuerdas, cómo fue que la mataron? Bueno, sí, mi hija venía de la universidad. Abordó un carro para, tú sabes, para enfatizar, ella cogió como un aventón y eso, como un compañero de la universidad. Y confundieron el carro en el que ella venía con el de un delincuente denominado Cacón. Y dos horas más tarde, después que esta persona, matan a mi hija. O sea, ¿la policía confundió el vehículo en que venía? Confundió el vehículo en que venía mi hija. ¿Y le dispararon? Sí. Mi hija muere por politraumatismo, pero la policía venía en una yepeta, de doble cabina, inclusive le daban por la parte de atrás del vehículo. Mi hija muere por politraumatismo severo craneal. Pero su... ¿En ese incidente resultó alguien más herido? Sí. Sí, muere el chofer Carlos, no recuerdo su apellido ahora mismo. ¿Ese es el que uno que era ingeniero? Era ingeniero. Y su compañera sufre dos impactos de balas, pero aún está viva. ¿Por dónde hirieron a la compañera? La joven, ella como que pedía auxilio y llamó a su tía, cuando sacó la cabeza, entró una bala por aquí y salió por la nuca. Se sufrió otro impacto de bala en el brazo. Yo todavía tengo los casquillos guardados. Pero como fue la policía, aquí nadie dice nada. ¿Y la policía cuatro años después? ¿Qué le dicen? Ellos inclusive dejaron el caso, pero yo tengo, inclusive, ¿dónde está el encargado del escuadrón que comandaba esa patrulla? Él está después de Guigüey. Y yo le he mandado un periódico. Él es apellido Sánchez Mejía. Y él está en Guigüey. ¿El que comandaba? El que comandaba la patrulla que mató a mí. ¿Sánchez qué? Sánchez Mejía. Él está después de Guigüey. Si no lo han cambiado, porque a él lo cambian estratégicamente de puesto. Que diga algo, por lo menos que me dé una satisfacción. Que por qué él no habla. Porque mi hija no tenía nada que ver. Mi hija era una simple estudiante universitaria. Quizá por eso no se ha aclarado. Porque muchos hijos de médicos, de profesionales, andan por ahí, que los matan por celulares y están presos. Pero como él es, ¿quién él es? Sánchez Mejía. ¿Qué rango tiene él en la policía? Cuando, en ese entonces, él era, creo que mayor. Ahora él, a él lo ascendieron. No recuerdo, porque yo no llevo mucho esto a cabo. Pero sí, a él lo ascendieron. Al principio, usted dijo que ella le dieron un arretón. ¿Dónde fue que ella tomó el vehículo? Ella tomó el vehículo en la Máximo Gómez, cuando salía de la Universidad Ape. ¿Y dónde fue que le dispararon por primera vez? Empezó la persecución en la Venezuela, por la farmacia Celia. ¿En la Venezuela con la calle Rosa Duarte? Con Rosa Duarte. Por ahí fue que dobló el vehículo, y como carro, el chofer liberido, el carro iba dando turbo. Y en ese incidente fue que mi hija salió muerta. ¿Y cómo usted se enteró? Bueno, yo estaba dormida, esperándola. Ella me dijo, mami, yo vengo de día y media a once, vengo con María. ¿De la noche? De la noche, ella estudiaba de noche en la universidad. Y yo estoy en Bata viendo una película esperando. Cuando de pronto me tocan la puerta, y es un joven que visitaba por ahí, vivía cerca. Y vio el accidente, y conocía a la otra joven, la que salió arriba. Entonces le dijeron, pero la otra es la mamá de Carolina. Ah, pues ve, avísale. Entonces él vino y me tocó, yo pensaba, tú sabes, que podía ser asaltante o algo, y me mandé a buscar unos amigos. Yo buscaba a alguien a la bomba para que me acompañe al Darío. Y efectivamente, era mi hija. Y fue un joven que, por la calidad y la obra de Dios, vino a avisarme. ¿A decirle que su hija había sido? A decirle que mi hija había tenido un accidente. Él no me especificó que estaba muerta. Pues ya mi hija no tenía vida cuando la recogió. Eso fue la consecuencia de los disparos. La consecuencia de los golpes.